Enigmas inexplicables. Las piedras de Stonehenge, en el sur de Inglaterra se alza una de las estructuras más enigmáticas de la antigüedad, Stonehenge, con sus imponentes piedras puestas en círculo, esta maravilla arquitectónica ha desconcertado a los historiadores durante siglos, dejando preguntas sin respuestas sobre su origen y propósito. Stonehenge consta de círculos concéntricos de piedra dispuestas de manera precisa. Algunas de las cuales pesan varias toneladas, a pesar de la simplicidad aparente de su diseño, la construcción representa un increíble logro de ingeniería para la época que fue erigido, hace más de 4.000 años, a través de los años, se han propuesto varias teorías sobre el propósito de Stonehenge, algunos sugieren que era un lugar de culto religioso, utilizado para ceremonias y rituales relacionados con el solsticio y otros eventos astronómicos. Otros creen que pudo haber sido un calendario lunar o un lugar de curación. A pesar de las investigaciones, el enigma persiste, desafiando nuestra compresión, como llevaron las piedras hasta allí, como alinearon las piedras con el sol. ¿Para qué son los caminos que llegan hasta las piedras, para qué? ¿Por qué? ¿Por quién?